Manifestar que estamos realmente decepcionados en el tema del Ministerio Público en la objetividad que tiene que tener, ¿no? Vean ustedes que nosotros dimos a conocer esta denuncia el día de ayer y en menos de 24 horas se desestima la misma. Supuestamente porque los hechos denunciados son atípicos, es decir, es atípico una malversación, es atípico un incumplimiento de deberes, es atípico una conducta antieconómica. Es que no podemos nosotros estar jugando así con el Departamento Pando, no podemos estar jugando así de esta manera con todos los ciudadanos que aportamos con nuestro trabajo al Departamento y que vengan a tomarse medidas como esta. Es decir, no podemos nosotros ya estar en este juego de que se nos desestime la denuncia cuando hemos presentado más de 300 fojas de prueba. Entonces, ¿cuál es la función del Ministerio Público? Defender a la sociedad y en este caso nosotros estamos viendo que simplemente se están haciendo una burla al Departamento. Aquí debería estar involucrada para empezar procuraduría porque hay daño económico al Estado. Pero simplemente, imagínense, aquí está la resolución emitida por José Luis Bustamante, porque el hecho denunciado es atípico. Entonces, no podemos nosotros seguir tolerando este tipo de situaciones. Vamos a impugnar inmediatamente esta resolución y esperemos que el fiscal departamental ponga cartas en el asunto. Y al margen de poner cartas en el asunto, porque yo acabo de hablar con él, también que se inicie pues las acciones en contra de este fiscal. Porque no puede ser que el mismo, para algunos procesos o por algunos temas, y yo ya lo veo así como personal de él, encuentre delitos donde no hay y donde sí se tiene que investigar, inclusive por la seriedad que el caso amerita, por el hecho que son hechos de corrupción, no se lo haga. Entonces, nosotros estamos ahorita en una disyuntiva y en una desconfianza del Ministerio Público. Y valga la redundancia también, y por qué lo digo del fiscal José Luis Bustamante, porque este mismo fiscal fue el que abrió el proceso al carro frigorífico por uso indebido de bienes. Cuando se puso en conocimiento del mismo, y aquí lo tengo también eso, el informe del policía que dice que fue un accidente de tránsito, pero el de la noche a la mañana también, en menos de 24 horas, inició las acciones por uso indebido de bienes. Vean ustedes la diferencia que existe en este caso. Se hizo un informe solamente de dos páginas y se inició una investigación. Y nosotros que presentamos una denuncia por hechos de corrupción con más de 300 fojas, desestima la denuncia. La resolución dice, esto en razón se desestima en la parte dispositiva, se desestima los delitos, malversación, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica. Esto en razón de que el hecho denunciado es atípico. Atípico, o sea, me pregunto por qué atípico. En una conversa previa que tuve con el fiscal, cuando le preguntaba la resolución, porque en primera instancia no quería notificarme, porque indicó que me tenía que notificar el notificador, sin embargo, me dice que había desestimado la denuncia. Le pregunto por qué, por qué es atípico, por qué, por qué es en razón un convenio, que el convenio tenía que verlo. O sea, no le interesa al fiscal ver cuestiones administrativas, al fiscal le interesa investigar qué es lo que corresponde. Nosotros como institución debemos verificar, pues, las cuestiones administrativas. Sabemos a nivel nacional cómo está siendo manejada la justicia. Entonces, pongámonos la mano al pecho y hagamos nuestro trabajo como debe ser. Nosotros solo pedimos una investigación, hemos denunciado, necesitamos que el Ministerio Público nos dé seguridad jurídica. Y no por mí, ni por usted, ni por el señor gobernador, sino por todo el departamento. Porque si el señor gobernador, en su función que tiene, iba a conocer esto, cumpliendo su trabajo, cumpliendo el mandato para lo cual fue electo, no puede ser que el Ministerio Público venga con este tipo de situaciones, incumpliendo sus funciones.